Buenas, en esta ocasión veremos cómo descargar el certificado de inscripción en garantía juvenil del SEPE. Para ello, primero introduciremos la dirección web de www.sepe.es y buscaremos la casilla de garantía juvenil. Clicamos en ella y clicamos sobre el botón de acceso a la aplicación de garantía juvenil. Veremos que nos aparecen dos opciones, una si es la primera vez que accedemos al sistema u otra si anteriormente ya hemos accedido. Clicamos en la primera y veremos que tenemos varias opciones de entrar en la aplicación. En esta ocasión veremos cómo hacerlo mediante el formulario en la web sin necesidad de inscripción, ya que la Envide nos inscribe automáticamente en garantía juvenil. Para ello bajamos, buscamos la opción formulario en la web en el cuarto apartado, clicamos e introduciremos los datos que nos piden. En este caso, el tipo de documento identificativo, el número y letra y el código de seguridad. Clicamos en continuar y tendremos que rellenar nuestros datos personales. En este caso, el primer apellido, el segundo y la fecha de nacimiento. Lo podemos hacer clicando sobre el calendario que aparece en la derecha en naranja o simplemente escribiendo la fecha. Bajamos, clicamos en continuar y tendremos que definir y confirmar la contraseña que deseamos para la aplicación de garantía juvenil. Escribimos la contraseña y escribimos la confirmación de la misma. Clicamos en continuar y ya estamos dentro del aplicativo. Antes de seguir, deberemos de confirmar nuestro número de teléfono y nuestro email. Empezamos con el móvil. Para confirmar el número de teléfono, deberemos de clicar en verificar móvil. Aparece un mensaje diciendo que nos llegará un SMS con el código de verificación. Miramos nuestro teléfono e introducimos el código de verificación que nos ha llegado. Debajo, repetimos en la dirección de correo electrónico para confirmar que es la dirección correcta y clicamos en verificar correo. Nos aparece un mensaje diciendo que nos llegará un email con un enlace de confirmación. Por lo tanto, deberemos abrir nuestro email, buscar el correo electrónico que nos ha llegado del SEPE y clicar sobre el enlace de verificación. Clicamos y con esto ya hemos confirmado el correo electrónico. No olvidemos en clicar ya he verificado al lado de la casilla de verificación del correo y también en clicar confirmar código en la opción del teléfono. Vemos que nos aparecen los dos ticks verdes. Bajamos, seleccionamos el nivel más alto de estudios que hayamos realizado. Clicamos guardar. Vemos que nos aparece un mensaje escrito en verde diciendo que hemos hecho todos los pasos correctamente. Así que bajamos y clicamos en continuar. Ya estamos dentro del aplicativo. Pero antes de generar el certificado deseado, deberemos de generar el certificado de declaración responsable. Entonces bajamos en la página, encontramos el apartado certificado, clicamos, verificamos que todos nuestros datos son correctos y clicamos sobre la opción de generar declaración responsable que tenemos arriba en la página a la derecha. Clicamos. Clicamos sobre la opción de que no recibí acciones educativas formativas ayer y clicamos en firmar. Deberemos introducir el código que nos han enviado anteriormente por SMS. Clicamos en firmar con SMS y el aplicativo nos dice que lo podemos visualizar en nuestra bandeja de notificaciones. Si así lo deseamos, vamos a la bandeja de notificaciones y clicamos sobre el documento para visualizarlo o descargarlo. Una vez completado este paso, vamos a generar el certificado de inscripción en garantía juvenil. Para ello recomendamos salir del aplicativo y volver a entrar. En esta ocasión, como ya anteriormente hemos accedido al aplicativo, clicamos en la opción de la derecha. Introducimos nuestro usuario y contraseña y el código de seguridad. Clicamos en entrar, bajamos de nuevo hasta la opción certificado, clicamos, bajamos hasta el final de la página y clicamos en generar certificado. Seleccionamos la fecha para la que queremos generar el certificado, que deberá ser el mismo día que lo estamos solicitando, y clicamos aceptar. Veremos que el aplicativo nos dice que se ha generado correctamente el certificado. Para poder visualizarlo y descargarlo, clicamos en notificaciones, buscamos el documento que diga certificado, y clicamos sobre el icono. Clicamos aceptar y ya se nos ha descargado. Lo abrimos y verificamos que efectivamente es el certificado de inscripción en garantía juvenil. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Gracias.